El Ministerio de la Economía Familiar realizó el lanzamiento del Centro de Diseño y Promoción del Bambú que está ubicado en el Parque Nacional de Ferias en Managua y tiene por objetivo enseñar a más nicaragüenses a darle valor agregado al bambú. Un plan muy completo, un plan que va a ir de la mano en cada departamento, en cada rincón donde los protagonistas están trabajando el bambú. Este plan de fortalecimiento va a constar, en primer lugar, de capacitaciones más de 1.710 protagonistas sobre tendencias de bambú, elaboración de artesanía utilitaria, decorativa. Iniciamos desde el 11 de marzo, concluyendo el día de hoy. Ustedes van a poder ver en este hermoso recorrido a nuestros protagonistas recibiendo su último día de capacitación en estos temas y también a nivel nacional se han venido desarrollando. También tendremos lo que es el curso básico con 30 protagonistas que no tienen alguna experiencia pero que desean incursionar en este sector. Esto se va a estar desarrollando durante el mes de abril en los talleres modelos que tenemos en cada departamento y por supuesto aquí en Managua, en este hermoso taller que tenemos. De esa manera nuestro gobierno sigue desarrollando actividades desde las capacitaciones, la promoción y la comercialización para posicionar estos productos. Este lanzamiento del circuito a través de este centro, la planta de producción, los espacios de comercialización, también lo vemos desde un esfuerzo que la Estrategia Nacional de Esparcimiento y Recreación en la Alegría de Vivir en Paz desarrolla cumpliendo con uno de los ejes que es el tema del fomento de la creatividad y la innovación. Ahora las familias nicaragüenses tendrán un espacio idóneo para desde el Parque Nacional de Ferias poder conocer cómo es el proceso de producción, poder participar de eso y también adquirir estos productos que vienen desde los departamentos. Como hay tantas cosas resueltas por tantos derechos restituidos, esa mente está muy fértil para crear, esa mente está fértil para innovar y con todo ello para emprender. Hablar del bambú es para nosotros de mucha importancia en tanto es un cultivo que nuestros ancestros, nuestras familias en el campo siempre lo han tenido a disposición. En el sitio web www.economiafamiliar.gov.ni puede enterarse de mayores detalles y conocer cómo puede ser parte de este nuevo concepto de promoción y aprendizaje artesanal. Así es, estamos bueno el día de hoy participando en este lanzamiento de este espacio tan importante para los productores de bambú, esos emprendimientos, esos pequeños y medianos negocios que atienden desde el MEFCA y que han venido impulsando en ese rubro que tiene que ver con el bambú y en esa diversificación de su oferta también, con ese material que es tan versátil y que permite trabajar en diferentes ámbitos, tanto en mobiliario, también en productos utilitarios. Así que nos sentimos muy contentos desde la Comisión Nacional de Economía y Creativa de estar dando estos pasos, que abran esos espacios para que los protagonistas puedan seguirse capacitando y puedan seguir aprendiendo nuevos conocimientos y tener oportunidades también de comercialización. En cada uno de los departamentos se harán talleres, concursos y capacitaciones para los que quieran conocer sobre la elaboración de artículos hechos de bambú lo puedan lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!